¿Qué es la Iglesia Católica? 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 Claro, el momento propicio es cada uno de los días de nuestra vida, pero precisamente la Iglesia la marca este momento para poder tener ese periodo de reflexión, después de una gran fiesta que es el Carnaval, pues tener ya la paz, la tranquilidad y podernos entregar y comprender todo este significado de arrepentimiento que marca este gran encuentro con Dios. ¿Qué es la Iglesia Católica? Muchísimas gracias.